Ensalada templada de setas. Para empezar, limpiamos bien las setas, a conciencia, con agua y papel de cocina. Es muy importante escurrirlas bien, eso sí. Y una vez limpias, cortamos cada seta de una manera diferente. En cuartos, a mitades, en láminas... ¡Sacad vuestro lado, ninja! Doramos los ajos con la piel en la sartén y añadimos las setas. Cuando estén bien tostaditas, ponemos la sal. Por otro lado, hacemos una ensalada con los vegetales bien picados y lo aliñamos con una mezcla de aceite de oliva virgen extra, vinagre de jerez y mostaza. Agitamos bien y le damos caña. Mírame, qué mágico, parezco Tom Cruise en cóctel. Mezclamos y agregamos las setas aún templadas. Encima, el picadillo de vegetales aliñados y esto ya es para nota. Unas migas de rulo de cabra por encima, un toque exquisito. Ahora unos brotes frescos por el que dirán, probamos y a disfrutar. ¡Buen provecho!